Si viste un poco más viejo Tu joven rostro en el espejo Esta mañana Si el mundo te ha dado la espalda Y solo le ves la mini falda A la soledad Rompe, golpea, sacate la furia Grita fuerte toda esa amargura La vida tiene más para vos Bienvenido, te doy mi amistad Me quedé a esperarte Voy a estar aquí para vos Aunque no pienses lo mismo que yo Bienvenido a la libertad Me quedé a esperarte Dejemos que siga la vida Dejemos que siga la vida Dejemos que siga la vida Voy a estar aquí para vos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!